Que levante la mano la gente que quiere fiesta Mira, donde esta la gente que quiere amanecer Camina La noche a mi me atrapa y me confunde Y sigo la fiesta hasta que amanezca un poco Camina La noche a mi me envuelve con su forma de expresarse La música me lleva y va conmigo a todas partes La gente que me quiere y que prefiere contagiarse No pierde ni un segundo aunque pase lo que pase porque La noche a mi me atrapa, la noche a mi me atude La música me envuelve, la noche me confunde Camina La noche a mi me atrapa, me atrapa La noche a mi me atude La música me envuelve, me enreda La noche me confunde Y es por eso que no me puedo parar Y esta noche me vuelvo yo a complicar Ahora mismo empezó la fiesta Y esto es hasta que amanezca No te vayas que esto acaba de empezar No te vayas que esto acaba de empezar Bueno bien, por eso pido ¿Dónde está la gente que quiere amanecer? La noche a mi me atrapa, me atrapa La noche a mi me atude, me atude La música me envuelve, me enreda La noche me confunde Seguro que yo me complico contigo esta noche Te voy a pasar a buscar pa' mi fiesta en mi coche Para seguir en mi boche La noche a mi me atrapa, me atrapa La noche a mi me atude, me enreda La música me envuelve, me envuelve La noche me confunde Ay, yo no estaba en nada Y yo no estaba en nada Lo que pasa es que esa noche Me cogió la madrugada Que pena me da La noche a mi me atrapa, me atrapa La noche a mi me atude, me atude La música me envuelve, me enreda La noche me confunde Luna, dile que regrese Pídele que vuelva Para seguir de fiesta esta noche Bueno, oye Una ola era de grande Fiesta Disciplina Mayor La noche a mi me atrapa, me atrapa La noche a mi me atude, la música me envuelve La noche me confunde Preparados Que levante la mano la gente que quiere fiesta Mira, donde está la gente que quiere amanecer Repito Que levante la mano la gente que quiere fiesta Por eso Donde está la gente que quiere amanecer Hasta la una, hasta la dos, hasta la tres, hasta la cuatro, hasta la cinco Ok Hasta que me dé la gana Hasta que tú quieras Mimi Hasta que tú quieras Mama Hasta la una, hasta la dos, hasta la tres, hasta la cuatro, hasta la cinco Ah bueno Hasta que me dé la gana Esta noche me voy de fiesta Hasta que amanezca Hasta la una, hasta la dos, hasta la tres, hasta la cuatro, hasta la cinco Escucha Hasta que me dé la gana Y cuando llegue a la casa yo no quiero más la cara Ay, yo no quiero más las cosas Hasta la una, hasta la dos, hasta la tres, hasta la cuatro, hasta la cinco Escucha Hasta que me dé la gana Si tú no vienes conmigo Después no te arrepientas Chama Hasta la una, hasta la dos, hasta la tres, hasta la cuatro, hasta la cinco Ah bueno Hasta que me dé la gana Hasta que tú quieras Mami Hasta que tú quieras Mama Hasta la una, hasta la dos, hasta la tres, hasta la cuatro, hasta la cinco Dale presión Hasta que me dé la gana Sube Hasta que me dé la gana Manolito Hasta que me dé la gana Apretiste Hasta que amanezca Hasta que amanezca Hasta que me la jana Llego a la maquinaria Ahí tú lo sabes Hasta que me la jana Atención Hasta que me la jana Atención, parándola Tú sabes quién llegó Hasta que me... Esta noche me voy de fiesta Hasta que amanezca Bailando con una nena Tomando ron y cerveza Esta noche me voy de fiesta Hasta que amanezca Mira, dónde está La gente que quiere amanecer Con el trabuco Esta noche me voy de fiesta Hasta que amanezca Inviten a Katia, María, Azucena A Juancita y a Teresa Esta noche me voy de fiesta Hasta que amanezca La gente que quiere amanece La gente que quiere amanecer Esta noche me voy de fiesta